El cultivo del cáñamo para reactivar el sector productivo con todas las garantías y seguridad del caso. The Hyde Club se convirtió en el primer club social de consumidores de cannabis en Costa Rica, fundado por la asociación Costa Rica Alchemy. En este espacio, los aficionados del cannabis podrán tener un espacio para compartir, hacer coworking y disfrutar de eventos sociales, explicó Gerald Murray, uno de los fundadores del club y presidente de Costa Rica Alchemy. Vamos a explicaros cómo funciona una asociación canábica. Bueno, aquí tenemos la inscripción donde hacemos el registro de socios para garantizar un círculo cerrado. La membresía tiene un costo de 20 dólares mensuales. Este monto les da derecho a consumir productos a base de THC y CBD como cócteles, vaporizadores y gomitas a cambio de puntos que acumulen como miembros del club. Bueno, aquí ya entramos en la sala principal donde tenemos la zona de espectáculos, tenemos una zona de descanso para los socios y el lavabo, el fondo y el dispensario. El club cuenta con otras amenidades como alimentación, acceso a Internet, Netflix y videojuegos. Tú eres socio, ¿vienes habitualmente a fumar aquí? Sí, suelo venir, soy consumidor habitual de cannabis, suelo venir bastante a menudo a fumar y esto me exige, me da una tranquilidad que la calle no me aporta. En la calle me supone tener que estar siempre buscando con la policía, siempre movidas que no gustan y esto me ofrece una tranquilidad, aquí además sé que fumo cosas de calidad. En enero el club comenzaría la siembra de su propio cannabis con el apoyo de una universidad y también existen planes para sembrar cáñamo en alianza con cooperativas. La idea es que ellos pueden cultivar para el autoconsumo y consumir, pero no vender, indica la ley. Claro, ellos reparten entonces la marihuana entre los socios que han pagado una cuota, pero eso no se considera vender. Es que primero hay una legislación vigente, tanto penal como administrativa, y que lo que está prohibido es cuando eso está a la venta o hay lucro de por medio. El dinero, la gente de aquí lo hace sin ánimo de lucro, no son camellos. Este es un mensaje para los diputados que discuten un proyecto que regule el cannabis medicinal, ya que como asociación tenemos un derecho adquirido para ofrecer todo eso que el proyecto de ley indica. Con el cáñamo no tenemos ningún problema porque puede desarrollarse en nuestro país. Pero el cannabis con THC arriesga la seguridad pública y el tráfico ilícito en nuestro país. ¿Es que es mejor este cannabis que el que se trapichea en la calle? Tiene en principio unas garantías mucho mayores que el que hay en la calle. Bueno, pero ¿cómo sabemos la calidad del cannabis en estos clubes? ¿Hay algún tipo de control de sanidad, por ejemplo? Hay un control interno muy fuerte tanto de la calidad, del THC, de los productos que están ahí, etc. Es decir, son las propias personas consumidoras y son ellas las primeras interesadas en que sea un producto de calidad.